Hola, soy Juan Arnau y estoy aquí en Javea, España, preparado para la entrevista con Silvia Lemus, que me hace mucha ilusión. Juan Arnau, astrofísico y filósofo español, especialista en budismo y el pensamiento oriental, ha vivido en la India, en Estados Unidos y en México, donde vivió cuatro años. Estuvo en la UNAM como profesor y en el Colegio de México realizó un doctorado. Entre sus obras destaca Manual de filosofía portátil, que fue finalista en el Premio Nacional de Ensayo y Premio de la Crítica. Hola, hoy hablo con Juan Arnau sobre su libro La historia de la imaginación, del Antiguo Egipto al sueño de la ciencia. Juan Arnau, ¿por qué en tu libro La historia de la imaginación la inicias precisamente con el Antiguo Egipto? Yo no soy un especialista en Egipto, pero justo antes, yo iba a empezar el libro en Grecia, pero justo antes de iniciar el proyecto, que fue un proyecto para la editorial Espasa, cayó en mis manos un libro extraordinario que se llama El Templo del Cosmos, publicado en Atalanta, de Jeremy Neidler. Entonces, leí este libro y me di cuenta hasta qué punto, y esto se ha rastreado poco, la cultura egipcia ha influido en la cultura griega, que a su vez es la raíz de toda nuestra cultura europea y parte de la cultura americana. Entonces, vi que era importante introducir Egipto como primer capítulo para hacer un rastreo de cómo se ha tratado la imaginación y qué lugar ha tenido en el conocimiento humano hasta llegar a la ciencia moderna. O sea, vi claramente que Egipto era la antesala, el lugar donde se habían cocido todos los aspectos que luego más tarde se iban a desarrollar, fundamentalmente en el sufismo, en la cábala y en la época medieval. Tú dices, la vida imagina, es lo que mejor sabe hacer. La imaginación es el eje del mundo y del país de las almas. ¿Podrías explicarnos sobre estos temas? Esta idea de la imaginación como el eje del mundo es una idea de la mística islámica, la mística sufí, que es una idea que luego va a tener mucho impacto en Dante y en toda la tradición europea renacentista y va a llegar hasta, digamos, hasta los albores de la física cuántica. La idea que tenían los sufíes es que el mundo tiene como tres grandes ámbitos que los podemos entender de manera horizontal o de manera vertical, pero es importante entender que esos ámbitos están aquí presentes ahora. Es decir, que no estamos hablando de una trastienda de la existencia ni de unos bastidores donde se cuece, donde se prepara toda la escenografía de lo real, sino que esos tres ámbitos están presentes en todo momento. Y esos tres ámbitos son un ámbito inmaterial de los significados, que sería un poco esa idea del cielo platónico. Por debajo de ese mundo hay un mundo que es el mundo de la imaginación, que es el mundo simaginalis, y por debajo de este el mundo sensible, el mundo sensible que experimentamos todos los días. Ese mundo sensible se nutre del mundo de la imaginación y del mundo inmaterial de los significados. Pero esos tres mundos no forman una jerarquía. Esta jerarquía es la forma habitual de explicar, pero los tres mundos están imbricados en la experiencia cotidiana. Todos hacemos cosas en nuestra vida llevadas por el sentido, por el significado. Todos hacemos cosas en nuestra vida llevadas por la imaginación y todos estamos sometidos o imbuidos o zambullidos en la experiencia sensible. Entonces, para los sufíes, la imaginación de esos tres mundos, la imaginación es el lugar de encuentro entre el mundo de los significados, que es inmaterial, y el mundo habitual, cotidiano, de la experiencia sensible. Ese es el lugar de encuentro. Ellos lo llaman Barsak. Es un espacio intermedio que se activa sobre todo durante los sueños, los sueños con representaciones, donde lo inmaterial se materializa y lo inmaterial se espiritualiza. ¿Esto prueba que la imaginación va más allá de la ciencia? Bueno, la imaginación está siempre antes de la ciencia. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo del egiptólogo. El que decide consagrar su vida al conocimiento del antiguo Egipto, pues ha imaginado previamente, o ha viajado y luego ha recreado ese viaje, pero siempre ha imaginado un pasado, una construcción de las pirámides, una construcción laboriosa de los símbolos que configuran todo el imaginario egipcio. Es decir, que antes de cualquier empresa siempre hay una imaginación, siempre hay una experiencia mental, que es el eje fenomenológico de lo que luego va a ser una ciencia o cualquier tipo de empresa, ya sea una empresa económica, una empresa aventurera, una empresa de cualquier tipo, siempre hay antes una imaginación previa. Esto los escritores lo saben muy bien. Yo quisiera preguntarte, ¿la imaginación en qué momento empieza en el ser humano? ¿Desde que nace? Claro, esta es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar. Vamos a ver, los bebés sabemos... Yo creo que no sabemos si los embriones pueden soñar, ¿no? Es decir, sí que sabemos que los seres cuando vienen al mundo no vienen de vacío, vienen como una tabula rasa, ¿no? Como se pensaba antiguamente. Es decir, cada ser, esto los budistas lo explican muy bien, cada ser viene al mundo con tres maletas por sí. Todos tenemos tres maletas, ¿vale? Una es las inclinaciones que uno tiene al nacer. Es decir, los bebés, cualquiera que haya sido padre lo sabe o madre, pues los niños vienen al mundo con una serie de inclinaciones. Yo, por ejemplo, a mi hijo le intenté meter el veneno del fútbol, que a mí me gusta, y fue imposible, porque es indiferente a la pelota. Es decir, hay otros niños que ven a una pelota y van hacia ella de manera espontánea, instantánea y apasionada. Entonces, hay una serie de inclinaciones que traemos al nacer, que los budistas llaman samskaras y que la ciencia moderna llama genética. Es decir, hay una genética, venimos con una genética. Esa genética puede ser consecuencia o no de una experiencia previa, eso no lo podemos saber, ¿vale? Pero sí que hay una serie de inclinaciones con las que uno viene al mundo. Luego hay unas inclinaciones que uno va generando conforme vive. O sea, uno viaja y entonces se da cuenta de que le gusta viajar. O uno tiene experiencias literarias y se da cuenta de que le gusta la literatura. Entonces, se va generando otro tipo de inclinaciones. Y luego hay, digamos, las inclinaciones que nos impone la sociedad o el contexto histórico y cultural en el que vivimos. Es decir, hay que hacer esto, un poco está escrito, pues hay que ganar dinero, hay que cumplir los objetivos, hay toda una serie de normativas y de tendencias. Entonces, el niño, cuando viene al mundo, empieza a imaginar muy pronto. Yo no sé el momento concreto en que esa imaginación empieza a tomar forma. Tiendo a pensar que el alma del niño, porque para esta idea, Sufi, el mundo de la imaginación es el mundo del alma. El alma del niño ya tiene una serie de imágenes inscritas, que nosotros ahora llamaríamos código genético, a partir de las cuales va a configurar tanto su vocación como su temperamento. Es decir, ese temperamento está hecho de imágenes y esa vocación que va a tener el niño en el futuro está hecha de imágenes. ¿La imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales? Exacto. La imaginación es... Aristóteles tiene un tratado del que se habla en el libro muy importante que se llama De Ánima. Y entonces él dice, bueno, la imaginación es una parte fundamental del alma. Hay otra parte del alma que él llama el nus, que es eterna, porque Aristóteles pensaba que el alma no es eterna, el alma es mortal. Pero había una parte que no es en realidad una parte porque no se puede entender de una manera espacial, pero es una especie de aspecto o de capacidad o de ejercicio del alma que es el nus, que él lo llamaba entendimiento, los árabes lo llaman entendimiento, yo creo que es mejor llamarlo conciencia. Es decir, el alma puede hacerse consciente y esa conciencia de la que participa el alma, esa conciencia sí que es eterna o, digamos, es inmortal. Esa es un poco la enseñanza de las Upanishads de la India y de la Bhagavad Gita. Es decir, hay una parte, hay una capacidad del alma para hacerse consciente de sus propios procesos y esa capacidad o esa participación en la conciencia, esa es la parte inmortal del alma. Pero ese conjunto de imágenes, ese saco de imágenes, esa maleta de inclinaciones, eso tiene un desarrollo, tiene un florecimiento y luego tiene un final. Un final en donde esa vida que se acaba, ese alma, ya deja de ser ese alma y pasa a ser otra cosa. La representación simbólica va de acuerdo con cada individuo. En cierto sentido, sí, pero no completamente. Es decir, hay representaciones simbólicas. Los símbolos son realidades que suscitan, esto Jung lo explicaba muy bien, hay una serie de arquetipos simbólicos que nos llevan en una determinada dirección. Pero luego siempre hay una participación subjetiva en el símbolo que es idiosincrática de cada persona y de cada alma particular y de cada saco de imágenes. A mí me gusta entender el alma como una mochila de imágenes. Uno lleva una mochila, un saco lleno de imágenes y esas imágenes que luego a lo largo de la vida se van actualizando y se van redistribuyendo porque hay imágenes, hay las experiencias que nos han marcado, pues siempre van asociadas con ciertas imágenes y esas experiencias van a también configurar nuestro destino. Es decir, van a pasar a incorporarse a ese saco de imágenes que es el alma de cada cual. La imagen es la representación de algo o de alguien en ausencia. Claro, en el recuerdo. La imaginación está siempre presente incluso en el pintor. El pintor, cuando está pintando, aunque esté pintando del vivo, aunque tenga a su modelo delante de él, pues claro, el pintor ve el gesto, ve un matiz en el rostro de su modelo, pero luego tiene que rememorarlo cuando vuelve, cuando la mirada ya se centra en el lienzo. Es decir, que la imaginación está presente continuamente, incluso cuando estamos viendo, yo estoy viendo aquí delante mío una palmera, pues yo proyecto sobre la palmera, yo identifico esa palmera como palmera precisamente porque he visto otras palmeras y la recuerdo y traigo esa imagen y la proyecto sobre esa palmera que tengo ahí. Es decir, que la imaginación está siempre presente en cualquier actividad cognitiva que realicemos. ¿Y es siempre simbólica? No tiene por qué ser siempre simbólica. Yo creo que hay un aspecto de la percepción donde uno puede prescindir de lo simbólico. De hecho, hay unas técnicas de meditación budistas que se centran en esto. O sea, uno puede meditar en ciertos símbolos que representan ciertas virtudes o uno puede meditar en ciertos colores, por ejemplo, que no representan ninguna virtud, sino que representan lo que es la experiencia de la percepción misma. ¿Vale? Es la representación concreta. Claro. No son referencias a otra cosa. Esto es una técnica. Los budistas insisten mucho en la práctica de la atención, ¿no? La atención plena, lo que ahora se llama mindfulness. Y esa atención consiste precisamente en atender lo que uno tiene delante sin ningún desvío simbólico a otra cosa, a una trascendencia de ese objeto que tiene uno delante. En comunicación existen tres niveles. El signo, la señal y el símbolo. Sí, podríamos decir que sí. De las tres, probablemente la comunicación simbólica es la más poderosa, porque es la que va más profundo en ese saco de imágenes que es el alma, ¿no? Los símbolos son muy poderosos. Esto Jung se daba cuenta porque, claro, pertenecen en cierto sentido al mundo subconsciente, es decir, a lo que está debajo de lo que somos conscientes, ¿no? Por eso son tan importantes en la historia y en la política, ¿no? ¿La imaginación es pensamiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El pensamiento tiene, digamos, dos grandes caminos. Uno es el de la imaginación. De hecho, el pensamiento de cualquier novelista es fundamentalmente imaginativo y luego tiene la vía abstracta del pensamiento, que sería el pensamiento matemático, que es el pensamiento impersonal, porque las matemáticas es la ciencia impersonal, es la ciencia donde el sujeto desaparece y es una ciencia abstracta, es decir, es una ciencia, como yo digo a menudo, es una ciencia incolora, no tiene colores, ¿no? ¿Qué papel juegan los algoritmos y las matemáticas en la imaginación? Bueno, hoy día son la gran fuerza que mueve este mundo, que hemos creado y que nos puede crear algunos problemas y el pensamiento matemático desde que Galileo dijera la famosa frase de la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas, ¿vale? Que es una frase falsa, pero que es una frase que ha tenido mucha influencia en toda la modernidad y en la ciencia moderna. Es la frase más importante de la ciencia moderna porque a partir de él Newton pues hace sus principios matemáticas y a partir de ellos pues empieza la dominación de la naturaleza, ¿no? Gracias a esa frase y esa frase pues claro, muchos siguen creyendo que es cierta, ¿no? La naturaleza no habla el lenguaje de las matemáticas, la naturaleza habla el lenguaje con el que nosotros le preguntamos, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Niels Bohr y algunos de los teóricos y los fenomenólogos, algunos de los teóricos de la física cuántica también, es decir, yo preparo, yo tengo una teoría de lo que es el mundo, preparo un instrumento a partir de esa teoría e interrogo a la naturaleza y la naturaleza me va a contestar con el idioma con el que yo le pregunto, ¿vale? Si ese idioma es el idioma matemático, pues me puede contestar matemáticamente, ¿vale? Es decir, el ser humano es capaz de matematizar la naturaleza, pero eso no quiere decir que la naturaleza hable ese lenguaje, la naturaleza puede hablar el lenguaje que queramos, ¿vale? El lenguaje de la música, el lenguaje del arte, el lenguaje de la literatura. El lenguaje de las plantas y las piedras y todo lo que está en la naturaleza, ¿quién lo escucha? ¿Se escuchan entre ellos? ¿O también el ser humano puede imaginar que lo escucha? Bueno, hay estudios muy interesantes de un italiano que se llama Stefano Mancuso, recientes, donde se habla de esto, donde se habla de la inteligencia y la sensibilidad en el mundo vegetal, ¿vale? En la historia del pensamiento moderno, ahí hay un momento clave con Descartes, que Descartes dice, Descartes hace una gran partición en el conocimiento. Descartes dice, bueno, el ser humano es consciente y libre, el resto, incluidos los animales, es mecánico y contingente y no libre, ¿no? Es decir, está sujeto a causas y condiciones, pero no hay libertad y no hay conciencia, ¿no? Y ahora se está viendo que las plantas tienen conciencia o participan de alguna manera en la conciencia y investigaciones muy desarrolladas sobre el lenguaje de las plantas, sobre la comunicación de las plantas, sobre la sensibilidad de las plantas. Yo leí un libro extraordinario que recomiendo que se llama Inteligencia y sensibilidad en el mundo vegetal de un italiano que se llama Stefano Mancuso, un libro extraordinario de cómo las plantas no solo se comunican entre sí, tienen sensibilidad y son sensibles a la experiencia, a su propia experiencia, sino que toman decisiones, toman decisiones en las cuales les puede ir la vida. Pueden decidir si desarrollan las ramas o desarrollan las raíces en función del contexto y de las circunstancias en las que crecen. Yo he leído que los árboles por la noche bajan sus ramas y sus hojas. No sé si esto va de acuerdo con lo que tú dices. Seguramente sí. Hubo un debate muy antiguo entre los budistas sobre si las plantas tenían conciencia o no y esto ya se discutía hace 2.500 años en la India. Había gente que sostenía, había algunos monjes que sostenían que no tenían conciencia, otros que sí. Yo tiendo a pensar que claro, que participan, que yo tiendo a pensar que en este mundo todo de alguna manera percibe y siente a diferentes velocidades. Es decir, la roca también percibe el tacto, la presión que tiene sobre otras rocas o del propio suelo. Es una percepción no tan sensible como la de una mariposa, pero es percepción también. Todo de alguna manera percibe y siente. Esta es una idea pagana que yo sostengo contra un poco las corrientes dominantes de la ciencia moderna. ¿Qué unión o diferencia hay entre el pensamiento sobre la imaginación del oriente y del occidente? Hay esta idea que yo creo que es una idea, es una lectura equivocada de lo que es la tradición griega. Hay esta idea de que con la tradición griega el mundo de la imaginación queda marginado y entonces entra el mundo de la razón. Es decir, los griegos se nos dice y esto se explica en las escuelas que los griegos prescinden del mito. Del mito al logos y entonces entra el mundo racional, el mundo del argumento, el mundo silocista. Esto es radicalmente falso. Es decir, toda la tradición platónica, el propio Platón que es el maestro de Aristóteles, cuando uno lee sus diálogos, pues, un diálogo como el Timeo, por ejemplo, o cualquier otro diálogo, uno se da cuenta de que Platón hay cosas que las cuenta en mito. Es decir, utiliza los mitos porque hay cuentas, las cosas complicadas, las cosas de la vida, las cosas que son contradictorias, que tienen una tensión interna, esas cosas no se pueden explicar si logísticamente. No se pueden explicar con una inferencia. Es decir, la vida, la vida no solo no es matemática, la vida es pura contradicción y la contradicción solo la puede explicar un buen mito o una buena novela. Al otro plan, no se da cuenta de esto. ¿Qué pasa? Que Aristóteles, que es un discípulo, dice, bueno, esto está muy bien, pero yo ahora voy a hacer una disciplina de conocimiento que prescinda del mito. Vamos a dejar el mito aparte. Y entonces, Aristóteles es el primer filósofo, de hecho, es el fundador de la filosofía, que filósofa sin mitos. Pero, toda la tradición de la filosofía platónica, todo el neoplatonismo plotino, toda la tradición árabe, toda la tradición de Dante y de los poetas contemporáneos de Dante, consideran que la imaginación es la clave del conocimiento. Es decir, que el conocimiento sí logístico está muy bien y puede servir para determinados fines, pero que sin imaginación el conocimiento se reseca como una planta sin agua. ¿Cómo es la imaginación de los vegetales, de las plantas? ¿Tú lo puedes imaginar? No, yo creo que no podemos. Pero sí que podemos preparar ciertos experimentos, y esto Mancuso lo explica muy bien, que nos hagan ver cómo las plantas toman ciertas decisiones. ¿Por qué en unas circunstancias toman una decisión que es nada más la decisión inteligente y en otras circunstancias toman otra decisión diferente? ¿Por qué una planta, por ejemplo, se arriesga? Una planta se puede arriesgar a dar mucho fruto, pero esto pasa como con las vidas de los poetas que mueren jóvenes, ¿no? Hacen una explosión creativa y luego mueren jóvenes, ¿no? Pues una planta puede hacer también esto, o una planta puede ser más conservadora y decir, no, voy a echar más raíz y voy a dar poco fruto. Todo esto siempre dependiendo de la circunstancia de qué planta tengo al lado, cuánta tierra tengo, cuánta lluvia cae, etcétera, cuánto sol puedo recibir, pero esas decisiones las toman continuamente y no todas se comportan igual. ¿Y el cuerpo es la cárcel del alma? No, en absoluto, yo creo que en absoluto. El cuerpo es el disparadero, es la, esa circunstancia, Ortega decía, el cuerpo es mi circunstancia, el cuerpo es esa circunstancia que nos permite la libertad. Gracias a esa circunstancia, gracias a esa limitación, hay una idea errónea de pensar que la libertad es no tener circunstancia, no, la libertad es posible gracias a que tenemos una circunstancia. Sin esa circunstancia que nos sirve de trampolín, no podríamos dar el salto a lo incondicionado en el caso de que se pueda dar, ¿vale? Pero esta es la gran búsqueda del pensamiento de la India, la gran búsqueda del budismo y del hinduismo es ese salto a lo incondicionado. Pero ese salto a lo incondicionado se hace siempre desde lo condicionado, es decir, que la libertad posible, la libertad soñada, la libertad imaginada es posible gracias a la circunstancia, gracias a los límites y el cuerpo es por el límite, ¿vale? Conforme nos hacemos viejos nos damos cuenta, ¿no? De las propias limitaciones que nos va imponiendo el cuerpo, pero eso no quiere decir que no podamos ser libres, ¿no? En tu libro hay este especial capítulo El origen del hombre. ¿Cómo defines lo que dice todo nace del uno y se resuelve en el uno? ¿La vida y la muerte? Bueno, esto es una idea del neoplatonismo, es una idea que está en Plotino, ¿no? Es una idea también de origen indio, Plotino, cuando era joven se unió a una expedición que iba a Persia y al parecer pudo haber tenido contacto con filósofos indios en Persia, ¿no? La primera emanación del uno bien, que esto ya es un planteamiento como muy positivo, porque fíjate que decir que el uno, el principio absoluto del que nace el universo es bondad, es algo ya como muy positivo, ¿no? Pues de ese uno bien emana inteligencia, lo primero que emana es inteligencia, ¿vale? Y lo segundo que emana es el alma del mundo, ¿vale? Es decir, eres la unidad, inteligencia y alma. Y esto se parece un poco al planteamiento que hace la filosofía Sankhya, que es un poco la filosofía en la que yo me ejercito. La filosofía Sankhya dice que hay dos principios en el mundo natural, uno es la conciencia y otro es la naturaleza, ¿vale? Un principio es un principio eterno y en cierto sentido estático que es la conciencia y el otro es un principio que se despliega y que es fundamentalmente creativo, que es la naturaleza creativa. Entonces, es una especie de idilio amoroso entre la conciencia y la naturaleza. Y de ese idilio amoroso el primer hijo, por así decirlo, la primera emana acción es también la inteligencia que se llama en sánscrito Budi. De esa inteligencia viene el sentido del yo y posteriormente la mente, ¿vale? Hay una inteligencia que se crea un yo para poder ejercer su pensamiento y de ese yo se crea una mente. La secuencia de esos dos principios que están enamorados en cierto sentido la conciencia y la naturaleza de inteligencia sentido del yo y mente se parece mucho a la secuencia de Plotino. Entonces, luego ese universo se despliega y luego se vuelve a replegar y todo regresa donde estaba, regresa al uno. Es una idea muy oriental que a Plotino le gustaba mucho. Plotino era egipcio, en Egipto, pero enseñó y se dedicó a, se dedicó fundamentalmente a la enseñanza, no escribió. Porfirio reunió sus papeles de sus clases en una serie de libros enseñadas, extraordinarios y es un buen ejemplo de cómo un buen discípulo de un gran maestro que no escribe puede dejar unos textos formidables. Muchas gracias, Juan Arnau. Saludos a México desde el Mediterráneo. Con Juan Arnau hablando de su libro La historia de la imaginación. Él desde Javea en Valencia, España. Silvia Lemus. La historia de Jesucristo ¡Gracias!